20 de septiembre, otro año más, vamos a por el iPhone. Así que nada, hoy voy a contaros aquí otra vez, igual que el año pasado, mi experiencia recogiendo el iPhone 16 Pro Max, que me he cogido este año, mi experiencia en el día del lanzamiento, vamos a ver la tienda, la misma que el año pasado, vamos a ver si hay colas, si no hay colas, con tanta expectación que había o que ha dejado de haber con las reservas que supuestamente ha habido menos, así que nada, vamos a ver cómo está el panorama por la tienda, recogemos el iPhone, intentamos desayunar algo y os voy contando a ver qué tal el día. Así que nada, vamos para allá, son las ocho y cinco, aprox, así que tardamos unos veinte minutitos y nada, vamos a ver qué tal, vamos para allá. Pues ahora sí, ya estamos un poco más lentos de lo que queríamos, pero bueno, el tráfico al final es el que es, así que ya estamos por aquí, vamos a ver qué tal las colas, voy a mostraroslo y a recoger el iPhone, que es lo más importante hoy. Se me, se me volví a olvidar, el año pasado se me olvidó el DNI, así que nada, ya lo he vuelto a coger antes de salir del coche, para que no me vuelva a pasar lo mismo que el año pasado. Ahora sí, vámonos. Efectivamente, hay cola, tanto para recogidas, que es la del fondo, como para gente que viene sin cerro, así que vamos a ver un poco más de cómo está. ¿Qué pasa?, no ya no ya no, ya no, ya no. ahora sí ya lo tenemos pero fijaos que sigue habiendo cola incluso más todavía para gente sin reservas, alucinante. Ya dejamos ahí toda la cola que como veis sigue habiendo bastante nada voy a ver si me tomo un cafetito y desayuno que encima no me he traído el iphone solo, ahora os lo enseño pues ahora sí ya lo tenemos aquí y este año no me lo he cogido solo luego os enseñaré con qué pero bueno ahora lo importante era que quería contaros mi experiencia al final hoy como habéis visto sigue habiendo bastante cola sigue habiendo gente que lo ha demandado muchísima más cola que el año pasado por ejemplo para gente sin reserva cosa a destacar yo creo y por lo demás muy bien como siempre al final todo muy organizado como tenían para la cola con pedidos te mandaban en función de lo que querías pedir si sólo traías el iphone o querías también algún accesorio como en mi caso te mandaban por una cola de pedidos o por otra y luego la verdad que el trato muy bien cuando han sido mi turno el genius que ha ido conmigo al final me ha enseñado las novedades del iphone 16 pro max en este caso hemos estado viendo un poco cómo funcionaba el botón de captura viendo también toda la parte de la pantalla es decir se ha involucrado un poquito y no ha sido sólo un tomate doy el iphone y ya está sino que nos ha ayudado a entender o bueno nos ayuda a todos a entender un poco más las novedades para que podamos disfrutar del dispositivo y no sé poco más de momento todo muy bien la verdad como siempre y ahora pues a disfrutar un poquito del desayuno que yo creo que es merecido que ya es ya es buena hora vamos a por ello más cosas mientras estoy desayunando pues he estado mirando he estado viendo a ver porque igual así no se escucha con el micro si no he estado viendo todo el resto de colores la verdad que me han gustado mucho los del iphone 16 que quería que no me iban a gustar el verde sigue siendo mi favorito en cuanto a los del pro la verdad que el titanio natural era el que tenía dudas y es igual 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 que el del año pasado no tiene ningún tipo de diferencia el negro y el blanco la verdad son muy similares pero no tengo tanto la referencia del año pasado palpable así que no puedo compararlo y el desierto que es el que me he cogido la verdad es que es muy bonito muy bonito quiero llegar a casa compararlo con el xs que tengo también en dorado para ver qué tonalidad tiene y verlo un poquito mejor a la luz del día pero la verdad que muy chulo los colores también de los airpods max que he estado viendo son bastante bonitos lo que ya se ha visto al final no tiene no tiene mucho más así que nada la verdad que contento con la elección contento con la elección porque tenía un poco de dudas entre el titanio natural y el desierto pero creo que me ha hecho bien al final de cambiar y el titanio natural es que era lo mismo lo mismo que el año pasado y sólo se notaría un poco la diferencia de haber cambiado al tener el botón de control de cámara y nada fenomenal todo 9 y cuarto y sigue habiendo bastante cosas sin pedidos la del fondo que es la de con reserva y su turno y sigue habiendo pero la de pedidos no avanzaron no ha avanzado mucho y sigue habiendo bastante así que nada parece que sí que tenemos algo de demanda de los iphone 16 no ah ahora sí ya estamos en casa ya lo tenemos todo así que nada para terminar un poco el vídeo como otros años os enseño lo que me he traído por un lado el iphone con 16 promax color desierto y tal y además los airpods 4 con cancelación de ruido así que nada eso ha sido todo esa es la experiencia de hoy recogiendo el iphone 16 promax espero que os haya gustado y nada me voy a poner a configurarlo ahora y a empezar a disfrutarlo chao pero 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 antes de irnos no me podéis enseñaros vamos a ver vamos a ver aquí están comparado el desert titanio con el titanio natural que por cierto no sé si lo he dicho ya antes pero es igual 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 que en el 16 promax así que nada aquí los tenemos ahora sí ya nos despedimos si te gustó este vídeo no te olvides de suscribirte a nuestro canal donde vas a encontrar más análisis reviews opinión nuestro podcast en directo y además no te olvides de darle a la campanita para que se te avise cada vez que subamos nuevo contenido un saludo y hasta la próxima un saludo y hasta la próxima